Tenemos, a lo mejor Olga Oribe tendría que venir a Campeche ya, no, hay que invitarla pronto. Yo creo que Campeche ha retomado mucho de esta vida, de sus espacios públicos, como el tema de las esculturas públicas, la calle 59 es un corredor vivo, que uno antes a las 10 de la noche no veía gente y hoy ya está lleno de los corredores que se ha hecho en la calle 59. Y creemos que no estamos en peligro, realmente con todo respeto a ICOMOS, muchas de las actividades de restauración que se hacen en la ciudad de Campeche están puntualmente y debidamente solicitadas al Instituto Nacional de Procuraduría Historia. De hecho el Instituto Nacional de Procuraduría hizo el proyecto de restitución de murallas.